Tenemos que hablar de un reclamo que están haciendo los vecinos de barrio Schneider, Ciudadela Norte, UPCN, reclamo que está vinculado, como en tantos otros lugares, sitios de la capital provincial, con la seguridad, la situación en las calles en cuanto a las condiciones, iluminación, desmalezamiento, mantenimiento de la zona de vías, tuvieron casos de usurpación en los últimos días que por suerte los pudieron evitar, pero nada les asegura que vuelvan a querer ocupar lo que son los terrenos que están pegados a las vías del ferrocarril que están allí atravesando estos barrios. Pero mejor que lo cuenten los propios vecinos que esto es lo que plantean. Nosotros más que nada estamos reclamando lo que es iluminación, mejora de calles y también el sábado tuvimos una particularidad que vinieron a usurpar los terrenos federales de lo que son el ferrocarril de trenes, por personas que no conocemos, vinieron a insultarnos, a agredirnos, y bueno, quisieron adueñarse de estos espacios públicos que no se pueden usurpar en realidad. ¿Pudieron evitar esta situación? ¿Llamaron a alguna autoridad? Sí, hicimos el reclamo correspondiente a través del 0800 de la municipalidad, intervino GCI, intervino el 911 también, la verdad que pudimos dar una gran intervención y pudieron sacar a estas personas. ¿Tema iluminación, patrullaje en el barrio, se observa? Escasa, escasa el patrullaje, en mes en tanto, cuesta cuando lo llamamos que pasa algo por todo el tema de la iluminación. Tenemos miedo hasta salir a hacer mandados, la verdad, es un barrio donde hemos sufrido esto como te comentó Javier, el tema de las usurpaciones, así que siempre estamos con temor, no sabemos si el que va bien vestido te va a robar, y esos son nuestros temores. Salimos a las avenidas, también tenemos arrebato en las paradas de colectivo, y bueno, queremos una solución. ¿Cuáles son los delitos más comunes? Recién mencionaba el tema arrebato, ¿se han dado ingresos a viviendas? Sí, han ingresado a las viviendas, nos han roto las puertas, nos sacan los pernos de las rejas, la verdad que estamos bastante cansados como vecinos, al no haber iluminación, no haber patrullajes, cuando llueve esto es un pantano, entonces no hay desagües, hay muchas cosas que nosotros sentimos que estamos muy olvidados como barrio en general, es un problema que tienen casi todos los barrios, pero nosotros sentimos que estamos muy olvidados, estamos averiguando por la alarma comunitaria también para poder gestionarla, pero no tenemos ninguna respuesta todavía. Señor, ¿en su casa han ingresado hace muy poquitos días? Sí, el lunes de la noche, dos y media de la noche, entraron, nosotros estábamos durmiendo, pero entraron por el vecino, dos y treinta y siete, y a las dos y cuarenta y uno ya estaban afuera de vuelta, o sea que van puntualmente a buscar algo de la casa, pero ya hace un año atrás justo, para esta misma fecha, también no entraron ni, se llevaron de todo. Termina siendo una cuestión de suerte, porque ustedes adentro de la vivienda, con los delincuentes a metros nada más. Sí, ni los perros escucharon, imaginate cómo hacen, y tenemos los videos y todo, y los conocen, son todos vecinos, viven de la otra cuadra de Guarostiaga, o sea que son gente de Acarma, pero ya están acostumbrados a hacer eso.